Fossilex ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Ahora no tengo que poner un casco fuera hasta que todo esto termine. ¡Oh, no! ¿No tienes zanahorias? ¿Hay algún otro vegetal fresco que puedas comer? ¡Oh, tal vez se, no! Pero, significa que tendré que salir. ¡En la noche de Nightmare! ¡No tienes zanahorias! My Little Pony Y por siempre habrá una gran amistad My Little Pony, la magia de la amistad. Enfrentando el temor ¡Qué horror! ¡Qué temor! ¡Dame un dulce del terror! ¡Qué horror! ¡Qué temor! ¡Dame un dulce del terror! Fluttershy ¿Qué estás haciendo fuera de casa? Es noche de Nightmare, ¿recuerdas? ¿Cómo lo voy a olvidar? Oh, sería mucha molestia tomar un poco de heno prestado. Olvidé almacenar comida para Angel y... parece que tienen mucho. Es para el laberinto embrujado de la familia Apple. El más aterrador que ha habido en la historia. ¿Quién sabe lo que acecha adentro? Oh, la verdad, yo no lo sé. ¿Es un pony momificado lo que te viene siguiendo? No lo sé. ¿Lo es? ¿Y qué es ese ruido crujiente bajo tus cascos? Tal vez son los huesos de ponis que no lograron sobrevivir. ¿Huesos? ¿Y esas son uvas peladas? ¿O son mil ojos viscosos mirándote fijo desde Ultratumba? Por favor, dígame que son uvas. Ah, jamás te lo diré. Oye, me pregunto qué mosco le picó. Twilight. ¡Hola! ¿Crees que es aterrador? Espera a que esté listo. Déjalo así. Confío en tu palabra. Oye, un momento. Es noche de Nightmare y estás aquí, no metida en tu cabaña. ¿Sí es lo que estoy pensando? Que por torpe olvidé guardar comida para Angel y tuve que salir por algo, pero me espantaron en la ciudad y vine aquí a ver si Twilight tiene lechuga para darle. Ah, creí que habías decidido salir con nosotros. ¡Claro que no! No podría salir esa noche, no podría. Técnicamente ya estás afuera, de hecho. Ah, supongo que es cierto. Entonces, ¿qué tal si te quedas un rato más con tus amigas? Estarían súper emocionadas. ¿En serio? ¡Las harías muy felices si te les unieras! ¡No lo podrían creer! ¡Anímate, Floreshy! ¿Qué dices? Y entonces hubo mucho, mucho silencio. Y de pronto descubrieron que los globos jamás habían estado inflados. ¡Ah! ¿Alguna vez les conté de la noche que el maniquí cobró vida y embrujó todos los atuendos? ¿Y qué pasó? Ya te dije, nena. Un maniquí cobró vida y embrujó los atuendos. Hola a todas. Floreshy, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Todo está en orden? Todo está muy bien. De hecho, está más que bien. He decidido acompañarlas en su festividad de Noche de Nightmare. ¿De verdad? ¿Tú? ¿Afuera? ¿Esta noche? Cada Noche de Nightmare me encierro en mi cabaña y me niego a salir hasta la mañana. Pero es como cuando temía cantar frente a los demás. Si no lo hubiera intentado hacer, jamás habría descubierto cuánto lo disfruto. Y no habríamos sabido lo genial que cantas. ¿Floreshy con nosotras en Noche de Nightmare? Esa es sin duda la mejor noticia que he oído en siglos. Puedes ponerte un disfraz y jugar con nosotras y comer muchas manzanas acarameladas. No olvides la mejor parte. Cruzar el laberinto de maíz de mi familia. Ah, sí. El laberinto. Ah, solo si tienes ganas. Ah, sí tengo. Estoy lista para enfrentar la Noche de Nightmare. ¡Espira con me habla! ¡Uuuu! ¡Ajá! Estoy practicando. ¡Ah! 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 Verás, Floreshy, lo bello de la noche de Nightmare es que no tienes que disfrazarte de algo aterrador ¡Oh, sí! Este se va a ver hermoso en ti Los disfraces de época están arrasando este año ¿Qué, no te gusta? ¿Qué tal si encontramos algo aterrador y tengo que huir rápido? Tanta tela me haría ir lenta O peor, me haría tropezar Ah, nunca había considerado eso No temas ¡Talá! ¡Uy! Pero este realmente es impactante Lo llamo mascarada Es un simple vestido negro debajo Pero con este antifaz bellamente adornado ¿Antifaz? No Es que puede ser muy difícil ver con eso Sí, pero este tiene orificios ¿Y cómo podré ver que hay a la izquierda o derecha de mí? Supongo que tu visión estaría un poco bloqueada Es tu primera noche de Nightmare fuera y queremos que te sientas cómoda ¿Qué tal si solo uso el vestido? Oh, claro querida, está bien Es tan simple que da miedo ¡Qué bien! ¡Todas están listas! ¡Mis disfraces quedaron a la medida! ¡Oh, wey! ¡La vamos a pasar de maravilla! Eh, Fluttershy ¿Y tu disfraz? Lo tengo puesto ¡Oh, ya entendí! ¡Eres una ladrona escapando en la noche! ¡Eres una ninja escapando en la noche! ¡Eres un caramelo negro escapando en la noche! Cerca Iré a una mascarada especial Sin antifaz ¡Ah! Es grandioso ¿No es grandioso? Sí Es muy creativa ¡Buen disfraz! ¡Guarda los juegos más aterradores para el año entrante Cuando Fluttershy esté más acostumbrada! ¡Gira, gira y gira más! ¡Va a parar en donde será! ¡A ver! Suerte para ganarle a eso, Fluttershy Bueno Es que si me vendan los ojos y alguien saltara enfrente de mí Así no tendría oportunidad de defenderme Está bien, querida No tienes que hacer nada que no quieras hacer Nos alegra que estés aquí ¡No tenemos que terminar este juego! ¡Tengo otro que te va a encantar! ¡Pescar manzanas! Fluttershy, ¿qué pasa? Es solo que ¿Qué pasa si cuando tenga la cabeza en el agua Si aparece un monstruo aterrador ¿Cómo voy a saber que nos están atacando? ¡Hora de los dulces! ¿Dulces? Hice bolsas con dulces Todas las hice con cada una en mente Tienen los dulces favoritos de cada una ¡Genial! ¡Ten, tómala, Fluttershy! ¿Qué estás esperando? Bueno, es que... ¿Qué tal si cuando coma una de esas gomitas Mi boca se queda pegada Y ya no puedo pedir ayuda? ¡Ay, vaya! Apenas estamos empezando a celebrar la noche de Nightmare Y ya le estoy quitando la diversión, ¿cierto? No le estás quitando toda la diversión Solo como el 90 por... Una parte Realmente quiero hacerlo Pero... Es que hay demasiadas cosas que me aterran esta noche Que sería imposible predecir que podría alterarme A menos... De que tú seas la encargada de asustar ¿Ella? ¿Asustarnos a nosotras? ¿Lo decías en serio? Lo que tú odias es que te asusten Pero si tú eres la que se encarga de asustar Entonces... Entonces las ayudaré a divertirse Y aún podré ser parte de la noche de Nightmare ¿Entonces te gusta esa idea? De hecho, sí Y no quiero entusiasmarme de más Pero creo tener la idea perfecta de cómo voy a hacerlo ¿En serio? ¡Esto es tan emocionante! Búsquenme en mi cabaña en una hora ¡Ay! Me emociona verlas a todas pronto Bienvenidas a la fiesta del té de Fluttershy ¿En serio dijo fiesta del té? ¿Esta suena como una aterradora fiesta del té? Siéntense No tengan miedo de lo que les espera Adelante Pasen el azúcar ¡Oh no! ¡Se acabó el azúcar! Eres una pésima anfitriona, Rarity Ponte el abrigo ¿Por qué haría algo así? Tienes que cubrirte bien Porque nadie ha elogiado tu vestido Pinkie Pie, mira a tu izquierda Y dile a tu mejor amiga que te pase los sándwiches de pepino ¿Ah? ¡No puedo! ¡No hay ninguna pony ahí! Exacto Porque no se molestó en venir ¿Qué? Una amiga que no se presentó Debe asustarte hasta la médula Rápido Miren detrás de ustedes ¿Qué es eso? Son visitas no planeadas Su peor pesadilla No hay suficiente comida para ellas ¡Oh no! Hay un gatito bebé que necesita ahogar Pero están muy atrasadas ahora No tienen tiempo para ayudar He dicho Que no tienen tiempo para ayudar Esto debería asustarlas ¿Por qué no se ven aterradas? Llegaron a una fiesta Y todas quedaron muy decepcionadas de ustedes ¿Pueden imaginarse algo más perturbador? Este fue un buen intento, querida Pero los sustos de noche de Nightmare Son totalmente de otra clase Fue realmente creativo todo Yo jamás habría pensado en todo esto Es que no estoy hecha para esto Mejor continúen sin mí Claro que no Jamás lo haríamos Deben hacerlo Esta es la noche que esperan con ansia todo el año ¿Podríamos quedarnos aquí? Descuiden En serio quiero que todas se diviertan Así es como paso cada noche de Nightmare Por favor, váyanse Estaré bien Ah, es curioso Realmente creí que tenía una idea para algo aterrador por un momento Sin duda se esforzó al máximo Sí me esforcé al máximo O tal vez no Supongo que pude haber hecho algo más aterrador Tienes razón He estado dando pasos pequeños Creo que es hora de dar pasos grandes ¿De casualidad tendrás alguna idea de cómo hacerlo? Todos están haciendo fila para el laberinto ¡Vamos! Ay, sí No puedo creer que al fin lo haremos Es algo bueno que Fluttershy no esté aquí Porque ella jamás habría podido soportarlo ¿Qué es ese ruido? Parecen huesos Huesos A mí me parece que son un montón de ramas pintadas de blanco Oye, intenta mantener un poco la ilusión, ¿quieres? ¿Qué fue eso? ¿Tú no lo sabes? Ah, pues, claro que sí Era un... Fluttershy tenía razón respecto al vestido Fluttershy tenía razón respecto al vestido ¿Qué es esto? ¿Es un túnel? ¿Dónde lleva? ¿Dónde debemos ir ahora? Ah, no lo sé No lo sé No sé qué sucede ¿A qué te refieres? ¿Qué no ayudaste a planear esto? Uf, ahí está la abuela Smith No es que haya estado asustada porque no fue así Soy una buena actriz cuando me lo propongo ¿Abue? Applejack, ¿tú no sabías de todo esto? Está bien Tengo que admitir que no sabía de todo esto Pero tal vez intentan hacerlo interesante para mí también La abuela Smith y Big Mac deben estar detrás de esto ¿Esas son uvas peladas? ¿O son ojos que las miran desde Ultratumba? ¿Sí? Eso es lo que se suponía que haríamos No sé qué hacemos aquí abajo Esto ya me está asustando en serio ¿Cómo llegó eso hasta aquí? No veo nada No la puedo mover ¡Es como un pegamento! ¡Súpera! ¡Súpera! ¡Qué pena! ¡Estoy muy, muy apenada! ¿Creen que podrán perdonarme? ¿Floroshile? ¿Fuiste tú desde el inicio? ¡No puedo creerlo! Eso fue... ¡Lo mejor de la historia! Fue mucho más aterrador que la cosa más aterradora que yo hubiera pensado. Superaste la parte más aterradora del laberinto. ¿Cómo pudiste hacer todo esto? Cuando se fueron, descubrí que no estaba dispuesta a renunciar a la noche de Nightmare, y le pedí a la abuela Smith que me dejara hacer más aterrador el laberinto para mis amigas. ¿Tú pensaste en todo esto? Tuve algo de ayuda. Angel fue la figura aterradora que las persiguió en el laberinto. Fossilex hizo el muro pegajoso que les impedía ver y moverse. Y desde luego, Harry fue el monstruo especialmente aterrador. ¡Guau! ¡Eso fue inspiración! ¡Tienes que hacer esto cada año! ¡Sí! ¡Totalmente! ¡Claro que sí! Sí. Podríamos celebrar la noche de Nightmare juntas cada año. Pero... la verdad es que realmente no quiero. ¿No quieres? Pero lo lograste. Encontraste la forma en que todas la pasáramos increíble juntas. Sí. Pero también me di cuenta de algo. Ustedes pueden amar la noche de Nightmare, y tal vez soy buena como parte de ella. Pero no es divertido para mí ver a mis amigas sentir que están en peligro. Aunque sepa que no es verdad. En serio, no me gusta. Es que... no es mi tipo de té. ¿Un té aterrador? No. Solo té ordinario. Hacemos muchas cosas divertidas juntas. Pero temo que esta no va a ser una de ellas. De hecho, no me da miedo. Estoy perfectamente cómoda así. Entonces nosotras también. Ay... No sé por qué dudé de mí misma un instante. Esto sí, es lo que llamo una noche de Nightmare perfecta. MPUTER ¡Suscríbete!